¡Rotamos! Lo que está bueno de la comunidad es que podemos conocer personas de distintos países. Y estos eventos, es como que el objetivo siempre fue el mismo, conectar. Y creo que la comunidad entera lo que hace es eso. ¡Nos, fue increíble! Realmente superó todas las expectativas. Yo creo que aquí en São Paulo siempre es un poco más especial porque es nuestra casa. El Brasil es nuestra casa. Y solo reforzó un cuanto nuestro país es maravilloso. Gosté mucho de la experiencia y yo voy a llevar para el resto de la vida. Este es el meu décimo primero encuentro y parece que cada año melhora más. La comunidad es como una nueva familia. Poder encontrarnos aquí y vernos en persona es fundamental. Hace parte del proceso de conocernos más que en las videoconferencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!